Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Villares, soy la profesora del Área de Desarrollo y Gestión del Capital Humano. En concreto, vamos a trabajar el módulo 14. Este es un módulo largo en el que hay un montón de contenidos relacionados con la gestión de recursos humanos y vamos a tener cuatro masterclass. Las dos primeras van a estar orientadas a trabajar la importancia que tiene el plan de formación dentro de las empresas y para ello vais a realizar una serie de casos prácticos donde vais a tener que implementar y desarrollar un plan de formación. Dentro de los objetivos que pretendemos conseguir con estas primeras dos masterclass son los siguientes. Vamos a hablar de qué entendemos por formación, los diferentes tipos de formación que conocemos, vamos a conocer cuáles son las principales herramientas de gestión y detección de necesidades formativas, diseñaremos cuáles son los pasos para realizar un plan de formación y posteriormente evaluaremos esa formación una vez que sea implementado y asimismo conoceremos los principales costes asociados a la formación que nos permitan realizar un presupuesto de recursos humanos. Una vez realizadas estas dos primeras masterclass vinculadas al área de formación, adicionalmente tendremos otras dos más. La primera de ellas va a estar referida a la evaluación del desempeño y en la que brevemente contaremos cómo es esta herramienta, en qué consiste, pero sobre todo le dedicaremos un especial énfasis a hablar de la importancia que todo manager tiene que conocer para realizar correctamente una entrevista de feedback orientada a transmitir los puntos fuertes y las áreas de mejora a cualquiera de sus trabajadores o colaboradores. Posteriormente, y una vez finalizada esta tercera masterclass, realizaremos una cuarta en la que trabajaremos también la importancia que tienen los planes de carrera y sucesión dentro de la organización, así como la identificación del potencial necesario para el desarrollo de estos planes de carrera. Pues bien, todas estas áreas de recursos humanos son las que conforman este módulo 14 y simplemente esperar que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que cualquier duda que podáis tener podéis contar conmigo a través de la plataforma para poderla resolver con éxito. Muchas gracias y bienvenidos.